Hace muchos años, cuando yo era un gamer junior, jugaba en la Xbox original con un amigo al Jet Set Radio. Pasé muchas horas de diversión con ese simulador de ser un criminal. Me di cuenta que ese estilo visual, llamado Cell Shading, era algo que a mí me encantaba y básicamente era el mayor motivo por el que lo seguía jugando. Era caramelo para mis ojos. El juego también era muy divertido, pero les advierto que si quieren jugarlo hoy día, quizás se frustren, ya que los controles y el gameplay no han envejecido nada bien. Pero, ¿por qué estoy hablando de Jet Set cuando no tiene nada que ver con Hi-Fi Rush? Porque mi fanatismo por Jet Set ha hecho que pruebe el Hi-Fi Rush. Verán, a mí los juegos de ritmo no me gustan, pero si visualmente se parecen, no me recuerdan al Jet Set, pues estoy dispuesto a probarlo. Jet Set Radio es un juego de patinar y grafitear. Hi-Fi Rush es un juego de ritmo, bueno, combate con ritmo. Un hack and slash de ritmo con estilo Cell Shading. También he de decir que entre probar Hi-Fi o Force Pokken, ya a estas alturas tengo clarísimo que Force Pokken nunca lo voy a tocar. ¿Me resultó divertido Hi-Fi? Bueno, me pareció lo suficientemente disfrutable al principio, como para seguir jugando. Luego me salió Hogwarts Legacy y lo estuve jugando entre medias. No es un juego que me haya enganchado hasta acabarlo de principio a fin. Sinceramente pienso que la gente hypeó tanto este juego por la mala sensación que les dejó el Force Pokken. No niego que Force Pokken sea una enorme basura de juego, pero eso no significa que hay que exagerar la calidad de Hi-Fi Rush. Y les voy a adelantar ya mismo que yo no me acabé Hi-Fi Rush. Tenía el Game Pass a punto de expirarme y el Atomic Heart lo tenía pendiente. Entonces claramente me decidí por darle al Atomic Heart y al Hogwarts Legacy y entre medias, si había tiempo libre, ya seguía con el Hi-Fi. ¿Es injusto hacer una reseña si no se acaba uno el juego? Pues lo estuve pensando y creo que no. Ya que si no me puedo acabar el juego porque este mismo no me inspira a seguir jugándolo, eso forma parte de mi opinión subjetiva y encima lo jugué como 6 horas y no es un juego largo. Así que eso forma parte de mi reseña, eso va a formar parte de esta reseña. Lo que sí voy a hacer es romper una lanza a favor de este juego diciendo que me parece genial que hayan puesto un modo streamer para que así pueda evitar el copyright en los directos. Eso me parece ya de buena empresa. El juego entero es un juego de ritmo, cada movimiento del mundo está sincronizado con la música que suena y eso después de tantas y tantas horas me estaba volviendo un poquito loco. No hay variedad en los ritmos, eso es lo que ha faltado en este juego. Quizás sea por haberlo puesto en modo streamer y si ese es el caso me lo escribes en los comentarios, pero lo dudo. De haber tenido ritmos y canciones más variadas, mi cerebro se habría distraído mucho más y no me habría aburrido de tantas repeticiones del mismo ritmo. Ayudaría que se castigue el hecho de no combatir con el ritmo de la música, pero no es así. Tú puedes machacar botones hasta pasarte el juego, pero si quieres hacer daño extra o hacer los buenos combos, ahí sí ya tienes que estar sincronizado con el ritmo mientras te atacas. Luego tienes tus ataques especiales con L3 y R3 y los puedes ir cambiando, es verdad, a medida que te compras nuevas habilidades, pero al final es lo mismo, atacar, llenar la barrita y ver una animación con el L3 y el R3. Y esto es todo el juego. El juego entero es ir de una pantalla a otra, matar a los enemigos para poder desbloquear la siguiente pantalla. Muy Doom, estilo Doom, pero aquí es más repetitivo ya que no hay mucha variedad de enemigos, la verdad. Le falta, falta. Alta variedad de enemigos y de jefes y de mini jefes. Y en mi caso, pues me cansé bien rápido de estar haciendo lo mismo todo el rato. Que sí, muy bien, puedes ir variando combos con los botones de X y la Y, pero esto no llegó a mejorar hasta que por fin puedes empezar a incorporar a los personajes secundarios en el combate, estilo Marvel contra Capcom. Admito que en ese punto del juego sí me empezó a gustar mucho más el combate. Ahí ya llega a estar más divertido. El diseño de nivel, bastante pasillero y con algunas zonas secretas para explorar, que para mí eso no es un problema. A mí me encantan los juegos así. También hay partes donde el juego cambia la cámara y hace secciones a los Crash Bandicoot. Eso también me ha parecido divertido. Y bueno, vamos a ir acabando. En cuanto a personajes, historias y el tono del juego, pues miren, al ser estilo cartoon no se toma muy en serio y eso está bien. No diré que es para niños, pero digamos que está hecho para todo el público. Un juego que puedas jugar ahí delante de tu familia, delante de la mamá. Si estás ahí en la sala, no va a haber mucho gore, mucha violencia, muchas palabrotas. No va a haber escenas de ya saben qué. Entonces, está bien. En ese aspecto está bien para todo el mundo, para todos los públicos. No me resultó muy difícil, salvo algún que otro jefe o mini jefe. Recomendaría Hi-Fi Rush. Sí, recomendaría que lo pruebes. En mi caso, cumplió con su misión. Entretenerme mientras esperaba la Atomic Heart y Hogwarts Legacy. Y luego se me expiró la suscripción de Xbox Game Pass. Y ya está, eso fue lo que pasó. Quizás algún día lo retome y lo acabe. Porque sí, es el perfecto juego. Mira, estás un fin de semana aburrido o no sabes qué jugar, dale al Hi-Fi Rush. Claro que así no pierdes nada por probarlo. Y ya está, gente. Yo me voy despidiendo. Hagan esas cositas que les gusta el algoritmo. Ya saben, aliméntenlo con likes, con comentarios, con la suscripción. Y nos vemos. Chao.